Bendiciones, bienvenidos a un nuevo tema, damos gracias al Señor por un día más y esperamos en el Señor de que el tema del día de hoy sea un tema de edificación, que sea un tema de que pueda hablar a tu vida, así que también espero en el Señor de que me dé la sabiduría y el entendimiento para poder discernir y poder desarrollar este tema correctamente. Así que comenzamos con el tema del día de hoy. El tema de hoy es préstamos a los pobres. Vamos a estar leyendo lo que es el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 7 al 11. Es un texto bastante interesante, personal, es un tema de que me gustó mucho y vamos a leer y voy a dar algunos ejemplos, voy a estar dando algunas cosas, interpretaciones, algunos contextos sobre lo que es este tema. Así que deseamos la palabra al libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo del 7 al 11, dice lo siguiente. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, dice en la tierra de que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Si no abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesites. Dejamos ahí el texto. Aquí vemos de que dice de que cuando hay en medio de nosotros, dice menesteroso, dice de alguno de tus hermanos o nuestros hermanos, dice en alguna de tus ciudades, dice en la tierra que Jehová tu Dios te da, dice no endurecerás tu corazón. Dice, dice, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Y aquí hay dos puntos. Dice que no debemos de endurecer nuestro corazón cuando miremos la necesidad de nuestro hermano. Dice, ni que cerremos nuestra mano contra el hermano pobre, sino dice que abramos a él nuestra mano liberalmente y afectando el préstamo de lo que necesite. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en esta parte. Cuando esta ley fue redactada, cuando esta ley fue dada por Israel, recordemos de que venían saliendo del cautiverio. Iban a comenzar a tomar posesión de la tierra que Dios le había dado. Entonces, habían hombres y mujeres que tenían cierta riqueza, ciertos beneficios, tenían cierta economía, por decirlo así. Entonces, estas personas, de otra manera, eran personas de que no carecían, no tenían necesidad. Pero, habían otras de que sí tenían necesidad. Y es aquí donde da el consejo y dice de que si alguno de los hermanos de alguna de las ciudades, dice, tiene necesidad, dice de que no endurezcamos tu corazón. Y, además, de no endurezcamos tu corazón, dice, debemos de prestarle lo que necesite. ¿Y por qué quise el paréntesis en esto? ¿Por qué? Porque esto era una ley de que fue dada por él antes. La pregunta es, ¿podemos aplicar este texto al día de hoy? Sí, podemos hacerlo. Pero, la pregunta está esta. Todas las personas que en verdad tienen necesidad, la tienen porque son ministeriosos, la tienen porque son pobres, o la tienen porque no han sabido administrar lo que Dios les ha dado. O están pasando esta dificultad, ¿por qué? Porque no han sido sabios ni entendidos en su caminar. Entonces, hay muchas preguntas que podemos hacernos de por qué una persona llega a un nivel de pobreza o de ministeriosos. Y si podemos aplicar la ley del préstamo a los pobres en este tiempo o no la podemos aplicar. Si vamos leyendo el versículo 9, dice lo siguiente. Dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo cerca está el año séptimo, el de la remisión. Y mires con malos ojos a tu hermano ministerioso para no darle, porque él podrá aclamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Aquí vemos otro punto. Aquí dice, acuérdate. Dice, cuídate de no pecar en tu corazón. Cuídate de no tener pensamiento perverso. Perverso acerca de tu hermano, diciendo, o se aproxima el año séptimo donde todas las deudas son perdonadas. Entonces, tú ahí vas a recibir lo que tú necesitas. Dice, el de la remisión. Y mires, dice, como a los tuosos, al ministerioso para no darle. Aquí vemos de que cuando tú sabes o entiendes de que alguien tiene necesidad, pero tú de una u otra manera te haces el de la vista gorda. Puede dar un lenguaje conocido, lenguaje que entendemos. Te haces el de que en verdad no sabías. En verdad no tienes el conocimiento, no tenías la información. Entonces, tú dices, a la verdad que se acerca el año. Entonces, dices, no voy a darle. Pero dice de que tengamos cuidado con ello. Porque no sea de que el ministerioso clame a Jehová contra nosotros. Y nosotros venimos a, lo que nosotros hicimos, ven a ser contado como pecado. Pero aquí voy a hacer otro paréntesis. La oración que Dios escucha, o voy a escuchar una oración de que venga de un corazón genuino. De un corazón puro, un corazón transformado, restaurado. La pregunta es esta. ¿Cuántas veces hay personas de que han pedido ayuda? Que han declarado de que está pasando necesidad y no es así. Y esto es lo que quiero enfocarme un poco. Quiero hablarlo un poco. Hay personas de que creen de que solo porque nosotros somos parte de la iglesia. O pertenecemos a una iglesia, tenemos la obligación moral de ayudarles a ellos en sus necesidades. ¿Por qué? Porque nosotros somos una iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros reflejamos a Dios, reflejamos a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ayudar a todo el que necesita. Pero hay personas de que llegan a las iglesias de que en verdad no tienen necesidad. Y es aquí donde las cosas cambian. Es aquí donde todo comienza a volverse color de hormiga. ¿Por qué? Porque de las personas que llegan a las iglesias a pedir ayuda, tal vez un 5% de las personas sí en verdad tienen una necesidad genuina. Pero hay otro porcentaje donde solo quieren obtener un beneficio de la iglesia para su propio deseo, su propio deleite. Entonces la cosa comienza a volverse crítica. ¿Por qué? Porque tenemos que tener el discernimiento como iglesia a quien podemos ayudar y quien en verdad sí tiene necesidad, si en verdad es ministerioso o si es una persona que quiere nada más obtener un beneficio de nosotros como iglesia. Y repito, es un tema bastante complejo. Así que dice el versículo 10, dice, Ok, aquí habla, dice, de que no debemos ser mezquinos, sino que debemos de bendecir a la persona que necesita. Dice, porque Dios nos ha bendecido para bendecir. Y aquí hay una situación que cambia. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando tú ayudas a alguien que tiene necesidad porque en verdad tiene necesidad. Pero también hay otra parte de la moneda donde las personas que llegan a nosotros sí tienen una necesidad genuina. Pero cuando nosotros nos hacemos de que o comenzamos a tomar excusas de que la persona en verdad no necesita o no tiene de verdad la necesidad de recibir una ayuda, decimos no necesita la ayuda. Y es aquí donde comienza a volverse pecado. ¿Por qué? Porque si en verdad la persona está pasando necesidad y Dios nos ha bendecido de una u otra manera, debemos de ayudar a ellos. Pero entendiendo claramente de que es porque a Dios le agrada que ayudemos. No porque tenemos una obligación, porque alguien más nos está exigiendo que lo hagamos. No hay nada más extraordinario que dar por amor, dar con amor, dar con misericordia. Porque nosotros damos de manera forzada, la bendición nos fluye. Entonces dice el 11, porque no faltará menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Entonces aquí dice, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Y esto es algo bastante cierto. Hay necesidad. Hay mucha necesidad fuera de la iglesia. Pero muchas veces la necesidad que la gente tiene no es una necesidad monetaria, sino una necesidad espiritual, una necesidad emocional. Pero la pregunta es esta. ¿Por qué nosotros como seres humanos, lo primero que pensamos cuando dimos a ayudar a alguien, pensamos en una ayuda monetaria? Casi nunca decimos, ok, voy a ver qué ayuda o qué necesidad almática, emocional o espiritual esta persona tiene. Si no, siempre decimos, ok, voy a dar una ofrenda, X, Y ofrenda, para que se ayude. Y ya salgo de mi cosa, salgo de mi situación, salgo de mi obligación. Pero debemos de aprender a entender cuál es en verdad la necesidad de los demás. Porque repito, hay diferentes clases de necesidad. Uno tiene necesidad emocional, otro necesidad espiritual, otro necesidad de ser escuchados, necesidad de ser atendidos. Y casi siempre la persona que tiene abundancia económica tiene necesidades emocionales y espirituales. ¿Por qué? Porque ponen su mirada más en las cosas materiales que en las cosas personales o espirituales. Y es aquí donde debemos de entender de que Dios nos bendice a nosotros de muchas maneras. De manera tal vez monetaria, pero también de una manera en sabiduría, en compasión. Y debemos de aprender a bendecir a los demás de acuerdo a su necesidad. Porque no podemos darle lo mismo a todos. Porque cada quien tiene necesidades diferentes. Por consiguiente, debemos de aprender a discernir cuál es la necesidad del ministerioso necesidad a nuestro alrededor. Y si Dios nos ha bendecido, si Dios nos ha multiplicado las bendiciones. Ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Porque el problema está cuando nosotros hacemos algo esperando algo a cambio. O hacemos algo para que Dios mire y nos bendiga de otra manera extraordinaria. Entonces, estamos haciendo algo porque queremos algo a cambio. Y no es correcto. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que sea de bendición. Te invito a que lo compartas. Así lo ha sido. Les veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que les bendiga. Les guarde. Y nos vemos hasta la próxima.